Estuvimos, estamos y siempre estaremos. La historia del PSOE es también la historia del movimiento obrero. Porque nuestra lucha, la de los socialistas, es la lucha de todos los trabajadores y trabajadoras, de sus derechos, de sus anhelos, de su dignidad. Hoy celebramos este primero de mayo bajo el amparo de un gobierno progresista en España. Un gobierno de izquierdas comprometido con la calidad del empleo y la justicia salarial. Este primero de mayo debe ser un día de homenaje y de reconocimiento. De homenaje a todos los trabajadores y muy especialmente a aquellos que han sufrido o sufren las peores consecuencias de la pandemia, a cuyos familiares y amigos transmito mi solidaridad y ánimo. Todos los esfuerzos de los socialistas y del gobierno de España se han centrado en mantener el empleo y en proteger a los más vulnerables. Y lo seguiremos haciendo hasta que la situación se normalice. Los trabajadores y las trabajadoras siempre han representado lo mejor de este país. ¡Viva el primero de mayo! Porque cuando gobierna la derecha se nos arrancan los derechos. Cuando gobierna el PSOE plantamos cara a las injusticias y logramos nuevas conquistas sociales. Hoy celebramos un logro más, la derogación del artículo 315.3 del Código Penal. Hemos acabado con algo que era una aberración, que era la criminalización del sindicalismo, la criminalización del derecho a huelga, la criminalización de la clase obrera, porque lo que pretendían era meternos miedo para no salir a las calles a reivindicar nuestros derechos. Y por eso vamos a salir a celebrar, vamos a salir a celebrar que al fin conseguimos derogar el 315.3 del Código Penal que tanto dolor y tanto miedo ha generado. ¡Qué libertad! Propugna la derecha que lo único que quiere es meter miedo. Eso es lo que hace la derecha a meter miedo. No hay miedo. Los socialistas seguiremos peleando por el país que queremos ser. ¿Qué modelo de país queremos? ¿Qué sociedad queremos? Si queremos una sociedad que cuando progrese, progresemos todos y todas, o una sociedad en la que solamente progresan unos pocos a costa de la mayoría. Cada uno de mayo, ¿haciendo qué? Pues reivindicando empleo de calidad, luchar contra la precariedad y sobre todo sueldos dignos y acabar con el paro de larga duración. 2021 es el año de la vacunación y la recuperación. Nadie va a quedar atrás, ni trabajadores, ni trabajadoras, ni autónomos, ni población vulnerable. Y el plan de recuperación, con un objetivo prioritario, proteger el empleo y crear más empleo. En este primero de mayo, frente a la derecha, más derechos.